con esta información muy importante. Nos despedimos, que tengan una excelente jornada. Los dejo con Leidy Guillén y Dilophane. Buenas tardes, señores. Arrancamos nuestro programa inmediatamente con lo que viene pasando en la actualidad. Protestas, situaciones complicadas que atraviesan nuestro país, señores. Y por eso nos vamos inmediatamente hacia las afueras de la Universidad San Marcos. ¿Qué ha pasado desde la mañana? Se ha tomado la Universidad San Marcos y ha sorprendido a muchos peruanos hasta el momento que esperan haya tranquilidad en nuestro país a nivel nacional. Las protestas continúan, la incertidumbre también, pero sin embargo, seguimos esperando respuestas de nuestro gobierno para que siempre le dé la tranquilidad a las familias peruanas. ¿Pero qué sucede actualmente? Hace unas horas aproximadamente, cuatro, cinco, seis horas atrás, se habría tomado la Universidad San Marcos. ¿Quién es? Un grupo. Un grupo. Un grupo habría tomado la Universidad San Marcos por la noche, aproximadamente siete horas antes, ocho horas antes. Más o menos por ahí, señores. Fue que sucedió este hecho y que alarmó a los medios de comunicación en sí también, al punto de ya darse un consejo de ministro que evidentemente iba a suceder. Sin embargo, esto creo que adelantó para que ya se puedan tomar decisiones al respecto. Vamos a irnos con Lucho Santos que se encuentra a las afueras de la Universidad San Marcos. Porque en este momento me dice producción que están llevando colchones ya, que estarían llevando colchones y estuvieran llevando víveres a los manifestantes. Ellos mismos, entre ellos, estarían subsistiendo de esta forma según la información que tenemos. Vamos a irnos con Lucho. Lucho, me conecto contigo. Cuéntanos, cuéntanos por favor detalles. Buenas tardes.